¡Suscríbete al canal! En un día gris y oscuro, sean las risas las que iluminen tu tristeza. Grandes sueños, para que cuando tu mente exista un vacío, sean aquellos bosques cubiertos de invierno los que atrapen tu atención de tu pensamiento. La fuerza de unas manos, para que cuando tus tobillos se cansen, los hombros de alguien te sirvan y den fuerzas para andar. Un ramo de abrazos, para que cuando tus tropiezos te dificulten el andar, sean los ánimos una esperanza que te ayuden a continuar. Una estrella joven y brillante, para que cada vez que el sol descanse, sea esa fiel luz la que te acompañe. Un pedacito de humildad, para que cuando los éxitos se agrandezcan tu persona, sea la sabiduría el aire mágico que te haga volar. Lo que otros desprecian al llegar a una nueva orilla. Mi cariño sincero, para que cuando sientas que nadie te acompaña, recuerdes en paisajes verdes y valles áridos, mi pensamiento siempre te lleva de la mano. Un abrazo inmenso, para que cuando necesites sentir tus fuerzas, sean estos brazos el puerto de tus emociones. Un par de lágrimas, para que se alberguen entre tu alma y corazón. Así, si algún segundo la soberbia daña tu andar, sea una muestra de sensibilidad ajena, la que te ayude a no cometer injusticias. Hoy quiero desearte que compartas tus alegrías con los seres que más amas, para que cuando creas que caminas en soledad, mil angelitos resguarden tu mirada. Hoy quiero obsequiarte lo más bello que puedas recibir, mientras transformas estas palabras en un espejo, donde encuentres ternura y belleza en tu mirada sonriendo. Este tipo de regalos crecen, y más grandes se hacen, cuanto más se comparten. Compártelo.